Música Este evento se está organizando en el marco del 379 aniversario de la creación del Valle del Pilón, de cuando el capitán Alonso de León recibe las Mercedes de Tierra y Aguas y se ha aprovechado para dar a conocer a la comunidad de historiadores y cronistas y por supuesto a los alcaldes locales, una serie de diplomados que se están ofreciendo, uno de ellos para jóvenes, el de gestión en patrimonio, para aquellas personas jóvenes que quieran ser guías turísticas y también el diplomado dedicado a adultos, a profesores, a personas que tengan interés sobre la gestión ambiental, de cómo cuidar nuestro medio ambiente, de cómo ejercer el reciclaje. Quiero agradecer el que Montemarro sea sede de estos eventos. Tuvimos la presencia de la Secretaría de Educación, como bien lo dijo ella, en la reunión fue de coordinarnos en el trabajo, me da gusto que tengan interés en ayudar a los alcaldes, en que estuvimos aquí presentes, tanto alcaldes como representantes de los diferentes de la región 5 y que tienen ellos el interés de que todo sea para fortalecer la educación y que le echemos muchas ganas en conjunto y que no hemos cada quien sumando esfuerzo, sino cada quien por su lado, entonces vamos a hacer eso, es el compromiso que asumimos el día de hoy. ¡Gracias!